Cuba Información Las tertulias de las diferentes televisiones españolas, públicas y privadas son la demostración de que la supuesta pluralidad de opiniones se reduce, en realidad, al pensamiento único con sus diferentes matices. Los programas que abordaron días atrás la retención del presidente Evo Morales en el aeropuerto de Viena, tras la negativa de varios gobiernos europeos a abrir su espacio aéreo por presión de Estados Unidos, son el ejemplo de que la mentalidad eurocéntrica y colonialista es hegemónica entre periodistas y opinadores profesionales. Dejando a un lado las iracundas tertulias de los canales de la derecha neoliberal, analizaremos sólo la de un canal público, Televisión Española, y la de un canal privado que se dice progresista, La Sexta. En Televisión Española escuchábamos a un tertuliano justificar la retención de Evo Morales, para satisfacción del gobierno de Washington, porque Bolivia no tiene importancia alguna para España. Lo que son las potencias occidentales y los Estados Unidos son primos, son primos, básicamente el Reino Unido y tal. Y desengañándonos, esta es la política exterior del mundo. Bolivia no es una potencia precisamente, no es una potencia, no representa nada en el gran concierto del poder internacional. Y añadía, ni más ni menos, que el gobierno español regala millones de euros a Bolivia. Que para España eso no tiene ninguna importancia, entre otras cosas, porque ya nos están tirando por la ventana, incluso regalándoles millones, que creo que debemos hacerlo, en cooperación. Otro tertuliano, esta vez en La Sexta, utilizaba el mismo argumento neocolonial y paternalista, pero esta vez para condenar la decisión europea de cerrar el espacio aéreo a Evo Morales. España lo ha hecho mal. Es decir, ¿por qué lo ha hecho mal? Pues porque, primero, se sobreentiende que España es el valedor de los países de Iberoamérica en Europa. Varios de los tertulianos criticaron, ciertamente, la actitud de Europa, sumisa a Estados Unidos. Pero no por razones de soberanía o ética política, sino por la entrega de argumentos a los gobiernos de América Latina, a los que calificaron, una y otra vez, con el término despectivo de populistas. Y lo más lamentable de todo esto, es que esto es dar argumentos a discursos populistas como los que hemos escuchado después. Antonio. Que me inquieta esta situación, que habíamos dado argumentos al populismo bolivariano y se lo hemos dado. Claro. No parece que tenga demasiado sentido la reacción desmesurada y desproporcionada de, ojo, no los presidentes de América Latina. Cinco presidentes de América Latina. De los dirigentes rebeldes latinoamericanos, el enemigo número uno de los contartulios fue, como no, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mamen Mendizábal, presentadora de La Sexta, introducía el tema con una pregunta cargada de intencionalidad acusatoria. El debate de fondo está si España lo ha hecho bien y si Venezuela se está propasando cada vez más, Miguel Ángel. En televisión española, los cuatro contartulios, sin excepción, cargaron de manera virulenta contra Maduro, haciendo uso de los habituales tópicos. Lo que hace Maduro es volver a echar gasolina al fuego para su clave interna y su horda bolivariana. Este está buscando pretextos para intervenir o a tirar al mar, ahí en el Caribe, los pocos intereses que quedan ya en Venezuela, entre otras cosas no han sido intervenidos, se están marchando, yo conozco empresarios que les ha arruinado. Pero el momento álgido de la prepotencia eurocéntrica de la tertulia de televisión española llegó cuando varios de los periodistas se mofaron de la vestimenta del presidente venezolano ataviado con atuendo minero en un acto político en Bolivia. Aquí es que hay varias cosas, a ver... Empezamos por la moda. Sí, vamos... No. Empezamos por un concreto. No, por la moda. No, por lo de... De estilismo. Sí, político. No, no. Lo que me parece inadmisible es lo del señor Maduro que ha dicho unas cosas que no se pueden admitir. Vestido de la garterana, por cierto, o sea, con el casco, ¿no? O sea, a mí me parece absolutamente infumable que este señor nos dé lecciones aquí de ética y de estética. En ese momento, alguien recordaba que reírse del atuendo de un presidente en un programa de televisión puede traer consecuencias. Cuidado que les molesta muchísimo. Ya, ya, no, por eso no... Ya, pero... Esto se ve allí. Esto se ve allí. Pero si una intervención resume a la perfección, la impunidad con que los tertulianos defienden el monopolio de las opiniones acordes al pensamiento único, fue la de Rubén Amón en La Sexta. Sí recordaría, lo sabes tú bien bien, Ángel, cuál es la situación de la prensa y de las libertades en el torno bolivariano. Lo digo porque vociferar estos sujetos, como hace la Kirchner, como hace Correa, y como hace Evo Morales, y como hace Maduro, con la ley de prensa que existe allí, es particularmente embarazoso. Para este tertuliano, el problema de la libertad de prensa no es que los medios sean propiedad de la banca y de grandes capitalistas, que filtran informaciones, mensajes y opiniones que atenten contra sus intereses. Lo que supuestamente atenta contra las libertades es que gobiernos como los de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina hayan conseguido llevar adelante leyes que democratizan los medios, garantizando que una parte de ellos no estén en manos del capital privado, sino sean comunitarios y públicos. Pero este debate, por supuesto, es otra historia y tampoco tendrá espacio en ninguna de las tertulias de los medios públicos y progresistas españoles.